Cuando se habla de crack, a mí me decían el otro día, y yo no quiero entrar en polémica, pero lo tengo que decir, me decían Ramos es crack. No, le digo Godín es crack. Godín es crack, querido. Que te defiende, que te manda, que te hace gol, que sale campeón, que no te falte un partido. ¿Vio esa salida que hizo desde su zona, dejando gente en el camino? Anticipando, anticipando. Para mí es crack.